Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Dragon y Chinky Sitio Y bueno, me ha salido una fiesta del carajo, ya lo sabéis, me ha encantado la verdad la fiesta que he montado Y tenemos una misión aquí, tenemos también a Morrigan en el castillo, por fin Tengo a Cassandra aquí, que no... hombre, no la voy a dejar a la pobre mujer, ¿no? Tenemos a Morrigan, pero Cassandra es Cassandra Vamos a hablar con ella Y la mierda esta de convertirla en Justina Aquí hay un jaleo con lo de Justina y su puta madre Si no quiero Es que yo no quiero que se hagan Que se hagan la próxima, ¿cómo se llama? Divina esa, ¿cómo se llame? ¿Te estaba molestando? ¿Divirtiéndote? ¿De qué va esto? El divertido nunca se termina en Skyhold, ¿no? El Inquisitor fue hilarioso Eso es lo que dirán un día, tú miras Yo supongo que has escuchado que Leliana y yo son dos candidatos para ser la próxima divina ¿En serio? Porque de lo que ha sucedido en Halam Shiral, por supuesto El Empire favora a ti Así que todo el próximo a ti Joder Pues sí que no Eso es posible ¿Eso es posible? ¿Sería una divina perfecta? No, hombre, divina perfecta no Pues sí que no ¿Es eso posible? A ver No, no eres incluso priesta No es sin preston Amara III fue hermana del Emperor Y Galatea una comuna Leliana y yo Fueron, al menos, parte de la hierarquía de la chantry Se hubiera aceptado ¿Y por qué no soy candidato? ¡Yo quiero ser divino! ¡Joder! Porque eres un hombre, primero y después Joder, mierda Si te llamen un candidato Pueden ser igual que se unen el Imperium Tevinter Realmente, pero Imagino que es porque ellos los preocupan Un peso como tu romper el trono de Sunburst Y romper la chantry en pie Yo solo no sé ¿Por qué no soy la herramienta de Ondraste? ¿Por qué no soy la herramienta? El desnado puede no iría de su curso Incluso en el frente de la muerte ¿Por qué no soy la falta? Estoy sorprendido de escuchar que tú, de todas las personas, lo dices ¿Oh? ¿No eres la misma mujer que declaró la Inquisición contra la chantry ¿En todas mis años como un Seca Lo hice lo que yo le he dicho Mi febrero de él Pero ahora mi febrero de algo Lo que veo con más ojos El Chantri ha fallado, Cassandra. Me pregunto si las legiones de los fieles durante la Thedas podrían acceder con ti. ¿Sabes que Varric es Andrastian? Oh, se blasfeme con cada segundo de los respiradores, pero en el fondo crea que su corazón es virtuoso. Pero nunca se despediría en un Chantri. Debería ser el primer lugar en el que la virtuosa se convierte. Me gusta tu resolución. Tu determinación es admirable. Algunos hombres se llamarían un traje inattractivo. No soy esos hombres. ¿Qué cambiaría sobre el Chantri? El Círculo de los Magi tiene su lugar. Pero necesita reforma. Debería que los magos se governen con nuestra ayuda. Debería que los Templarios se sientan no como los jajos de los magos, sino como los protegerse de los inocentes. Deberíamos ser vigilantes. Pero también debemos ser compasionados a todos los hombres de la Thedas, humanas o no. Eso es lo que me cambiaría. Hmm. ¿Señor no es el único candidato? ¿Qué es Leliana? Leliana dice que quiere seguir el legado Justinia. Pero ella y yo recuerden una persona diferente. Justinia sabía que sus compañeros y la gente solamente aceptarían tanto de la muda. Leliana te lo cobraría todo y comienza sobre, creo. Y eso sería el caos para nosotros. Así que esta es tu nueva cruzada. No he acordado con nada. ¿Y si la chantry llamas a ti? Entonces lo haré lo que sea que pueda, por lo largo que pueda. Me parece que no debería estar tan preocupada. Los clérigos hablan mi nombre por ahora, nada más. Por ahora, restaurar la orden y stopping Corypheus permanece nuestra prioridad. No hay manera de echarle el guante a esta tía, ¿eh? ¡Joder! Cassandra, hija mía, cásate conmigo. Que no, que broma, ahora tengamos río. Así que eres un candidato. Así que estoy en el 4. ¿Es eso algo que realmente... ¿Por qué debería lo que quiero importar? ¿Por qué debería no importar? ¿No tienes el derecho de ser feliz? Es muy simple. La chantry necesita sobrevivir. Para hacer eso, debe cambiar. No he crecido en preguntar a alguien a hacer lo que tú no querías hacer a ti mismo. Bueno, esta ahora me va a decir nada más que yo ya no sepa. A ver, aquí tenemos una misión. 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 A ver si me cago la misión. A ver, aquí tenemos una misión. A ver si me cago la misión. Este no es el que me da la misión Pues sí, nueva operación Ah, vale, me ha dado una nueva operación Aquí tenemos los requerimientos Vale, vale, de acuerdo Eh, ¿quién está aquí? Arriba, Cassandra Sera, Toro de Hierro Vale, vamos a hablar Con Cassandra Con Cassandra y con Morrigan Oh, me está esperando Hay que hablar con Morrigan Y luego vamos a ir a la mesa Que tenemos unas misiones muy largas Que pusimos, por recordar Morrigan, ven aquí, guapetona Míralas, con su traje Del Origins Creo que ese traje era el que salía en el Origins Si no recuerdo mal, ese traje me suena muchísimo, vamos Mola, eh ¿Qué es lo que se llama? en Tarasalan, el lugar donde el cielo se mantiene. Es decir, que desde aquí se han llegado a los cielos para traerlos a la resta. Se han abandonado, como los humanos que vinieron a la gente. La espalda en la espalda, silencio hasta tu llegada. Me gusta este lugar. Me ha hecho mi. La magia en este lugar se ha secado en las cerdas, protegerlo de la oscuridad. Los que lo dejaron a caer en la rueda no sabían lo que tenían. Creo que tú, me parece, lo harías de la justicia. Estabas muy bien a la mi ayuda, Inquisitor, incluso conociendo tan poco de mí como tú. Lo haré de hacer mi mejor para ayudar a tu causa con todo el conocimiento a mi disposición. Esto, lo haré. Me aprecio cualquier ayuda que nos puede dar. Algunos creen que Carypheus es un maldito por buscar la Dios. Tengo que hablar con Morrigan un poco más porque quiero intentar sacarle qué coño pasó antes de todo esto, ¿no? En Orgins, ¿qué pasó? Si estuvo embarazada, o sea, el ritual, estuvo embarazada, el hijo, ¿dónde está el hijo? Porque ella, el ritual era, tendré un hijo con este, pero no lo volverás a ver, lo criaré yo sola y no sé qué, pero ¿en qué se ha convertido ese niño? ¿Dónde coño está? Quiero saberlo, joder. Ya se ve la Inquisición a cerca. ¿Cuáles son tus impressos? Es muy remarcable, lo que has construido. Te daré eso. Los soldados befienden por allá de la Skihold en números que darían a cualquier nación la pena. Todo esto en un poco precioso dépendado de la gloria a través de la palabra de la Fervor alone. Me cae si Carypheus sospechó lo que estaba para ayudar. A la vez me cae lo que se va a todo esto cuando se derrán. ¡Suscríbete al canal! 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 No acabamos bien, hija de puta si te fuiste... Y después de eso llegué a Orlais. El último lugar que uno miraría por mí, o sea, era mi casa. La Olesiana Corte parece que es un lugar extraño para encontrar a alguien como tú. Eso fue el punto, originalmente. Yo sabía que la Empressa estaba intrigada por la Arcane, y que podía responder preguntas que no chantere no podía. Así, nos juntamos muy bien. Yo became su advisor, y ella mi benefactor y source de refugio. La verdad es que nuestra reunión no habría mucho más durado. No, 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 no. No, 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 no. Incluso para Selene. Es extraño que un Apostate pueda vivir tan abierto. Es confuses a los que esperan que los Apostates se escondan y escondan. Yo estoy muy bien frente a ellos y me pregunto a saber por qué necesito algún chantere maje que me enseñara a controlar mi poder. Ellos me ponen en un círculo para que puedan sentir más segura en la noche. Estoy no interesa en su comitación. Naturalmente, ayuda a tener amigos en los lugares altos. Te dejaré al jardín. Como quieras. Poca información le hemos sacado. También sabéis qué pasa. Yo cargué mis partidas, pero claro, yo tenía varias partidas. Y no sé si realmente se ha cargado la correcta. Porque como jugué varias veces a Dragon Age Origins y tenía varias partidas, pues... Y me estoy dando cuenta de que no... Mi héroe de Ferelden no está. Ojo que está vivo. Sé que está vivo porque lo dijo Leliana. Decía que le escribía, no sé qué. Pero lo del hijo, de Morrigan y todo el rollo de... Ha dicho que no acabaron bien. No sé, no sé, no sé. A ver, con cuerda, ¿eh? Pero otras cosas no, no sé. Me hacen preguntarme si... Mira, mira, mira. ¿Listo? ¿Lol? Las cosas que se encuentran uno dando vueltas por aquí. ¿Qué haces por los tejados, macho? Y mira, el galdo. Escalando el feudo. Y aquí no se hace daño, ¿os dais cuenta? Aquí en el feudo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Pues vender. Porque tengo el inventario hasta arriba. Y ir a la sala del consejo. Go. ¿Ya podemos comprar el hacha esta? Sí, sí que podemos. ¡Uh! Hacha del cazador de dragones. Es impresionante. Lo que pasa es que es nivel 16. Es tontería que la compremos ahora. Porque no la vamos a poder usar. Así que esperamos un poquito. Y cuando a nivel 16 no tenemos un arma mejor, pues la compramos. Este arco, tomar por culo. Porque tengo el arco ese otro. Rebanadora. Escudo. Triangular magistral. Vamos a ganarlo. Escudo. De... Comandante templario. Este no. Vale. Que feas son las putas más caras estas. Mira, mira, mira. Estas son épicas, ¿eh? El amuleto se rompe, hostia. Eso no lo sabía yo. Vale. Y te cura 500 de vida. Vale. Vamos a vender, tío. Porque tengo todo. Vamos. Que da pena, ¿eh? Todo el inventario hasta arriba. Ok. Listos. Vámonos. A la sala del consejo. Bueno, vamos a una nueva misión. Si os parece bien. Hay un juicio, por cierto. Supongo que podré juzgar a la gente, ¿no? De la fiesta, quiero decir. Ya sabéis. Guardamos que esto de juzgar mola mucho. Sentarse. Vamos al juicio. Al tío ese. 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 Títulos y apariencia y adherencia y adherencia. A ver, ¿esto qué coño será? Al tío ese. Pero si está muerta. ¿Debo juzgar sus restos? Es una mosca que a ver que apunta en la caja. Sí, sí. Ahí suena algo ahí en esa caja. Si la capturamos viva en vez de matarla, que se podía, supongo que... Que podríamos juzgarla. Y incluso hacer que fuese agente nuestra o algo. Como hicimos con el Alexius ese, ¿no? Pero bueno. No caerás a prueba. Molaba más matarla ahí, acuchillarla delante del mundo. Y Josephine, ¿qué pasa? No. 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 Esta va a caer Esta va a caer La Cassandra no sé Pero esta cae Venga Vamos Esta cae La gitana esta A esta la pongo mirando a Wenka Feudo celestial Venga Skyhook Ponte a mirar para allá A la montaña Que te voy a enseñar Como era la herramienta El instrumento de Andraste Bueno Ventajas de Vamos a dejarnos ya de hacer gilipollas Esto nos va a dar un puntito ¿Vale? El caballerizo Denet Este está con nosotros Entrenamiento exclusivo Que es lo que queremos pillar Conocimiento de la historia Sastrería imperial 15 de la capacidad alimentaria Pues ya está A partir de ahora Podremos poner en el siguiente Entrenamiento exclusivo Y nos dará un punto más de técnica Felden Veamos Esta misión El precio El precio El poder Influencia No disponible Tío ¿Cuándo coño Voy a poder hacer La puta especialización Del inquisidor? Yo es que Yo estoy flipando No sé No entiendo ni idea Pero no No sé Cómo lo consigo A ver Atrás Orlais Aquí tenemos esta Juicio Amuleto de recarga mejorado La magia Usada en risco rojo Inquisidor Estos son los resultados De mi investigación Creo que son satisfactorios Pues Tramaes Espía Ha dicho que Si os complace Quizás me libere De mis grilletes Pero no Entonéis falsas alabanzas Por mí Nos ha dado Un amuleto De recarga mejorado Ahora veremos Qué queda Es el capullo Es el Alexius Ese ¿Dónde está la otra? Aquí falta una misión Tiene que haber una misión Más completada En curso Hostia puta Que le queda una hora Todavía Localizar el arma radiante El hacha radiante Recordáis esta misión Madre mía El hacha esa épica Vale Pues Sigo sin saber Cómo coño Vamos a Hacer esto Es que necesito Hacer esa misión Pero me dicen No disponible Todo el rato Recurso El bosque Cimera La obsidiana Rara Vamos a pillar La embriada Esa Y Investiga Lord Enzo Dantibia Hacerse con La arcana Celebrar La muerte Del dragón A ver Se ha corrido La voz Sobre el dragón Que mató El inquisidor No te ha pasado Brodios Decidme Que habéis enviado A los soldados A por los restos Los nobles Quieren ver La cabeza De cerca Deberían haberlo Sabido Contemplar Con asombro Es cosa De campesinos Pero que se convierte En algo civilizado Si se hace Con una copa De vino En una mano Y un abanico En la otra Otra nota Esta de Ferelden Firmada por Herren Mi compañero Wade Es conocido En todo cedas Por su talento Para capturar La gloria dracónica En las armaduras Que fabrica La escasez de escamas De dragón Hace que Wade No pueda ejercer Su oficio Con frecuencia He aquí la solución Wade comparte Sus conocimientos Con el inquisidor En cambio En cambio De los materiales De dragón Hacenidos Hasta ahora Y este Wade y Herren Son problemáticos Pero el talento De Wade Es innegable Enviarle a los materiales De dragón Que no estemos usando Vale Perfecto Creo que vamos A ir a esas dos Y supongo Que ahora No tengo misiones Principales No Vale Pero había una Que teníamos que hacer Que era muy interesante En Ferelden Que era la de Encontrar el guarda Esta Precisamente Los extremistas Localizar el arma Rescata a las tropas Desaparecidas En Ferelden Esta también Tiene buena pinta Varios soldados De la inquisición Han desaparecido En las zonas Pantanosas Del sur de Ferelden Como esta región Apenas está Cartografiada Encontrarlo Será difícil Pero los consejeros De la inquisición Están decididos A descubrir Que ha ocurrido Y a ser posible Traer a su gente Con vida de vuelta Uy Le he dado secretos No tenía que haberle dado secretos Creo Rescata a las tropas Desaparecidas Se han encontrado A los soldados Desaparecidos En un cenagal Llamado la ciénaga Desértica Son rehenes De unos avaritas Que exigen conocer A la alda de Andraste Si la inquisición Quiere volver a ver Viva a su gente Venga Vamos para allá Vamos a llevar A Barrick Blackwall Y a Toro de Hierro Podríamos llevar Podríamos llevar a Solas O a Vivien Y así vemos Que nuevas magias Tienen ellos A Solas Voy a llevar a Solas En vez de llevar a Dorien Venga Vamos a cambiar un poco Que pena que Morrigan No la podamos unir al grupo Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pasa aquí También tenemos La del guarda gris Buscar al guarda gris Es Stroud O algo así se llama El Wade ese Que estaban hablando De las armaduras Creo que sale en Origins Lo lamentará Quítate ya la ropa esta ¿No? ¿Mongolín? Bueno A ver Mongolo Quítate esta ropa Anda Hala Ya está Vámonos Vitriolo azul Bueno Pues vamos a empezar Que hemos hecho ya todo Podemos probar el personaje Mira por aquí hay algo ¿Deberíamos mirar por aquí? ¿Deberíamos mirar por aquí? Podemos haber derrotado por su propia Para encontrar un nuevo pueblo Con nuevos personas Pero no lo ha quedado Él ha pasado todos los días Acerando a los peces en un pequeño barato Pero cada noche Acerando a los frutos fermentados Y mirando a las estrellas Hmm Puedo pensar en las vidas peoras ¿Cómo puedes ser feliz en adentro? Saber que todo va a acabar con ti ¿Cómo puedes no luchar? Creo que depende de la calidad Esto hay que probarlo La combinación de ese golpe Con esto Con la jaula estática A ver Veamos la zona No parece muy grande Tiene solamente un campamento Dos Con el que Tengo yo ya No parece demasiado grande Me gusta Esa es una zona pequeña Porque si no es grande Ya sabéis lo que hay Tres horas ahí metido Tres horas por Vamos Nomás quisiera yo tres horas Pero tres o cuatro episodios Para hacerlo todo Aquí hay material de este Es bueno Vitrolio azul Este es el que nos pide Siete raíces élficas Tío Ahora cinco Venga Mira, 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 mira Ya está Ya podemos hacer la solicitud Vamos para allá No tardamos nada Estamos al lado Aquí no podemos sacar el caballo ¿Por qué? Qué raro Caballo no La cabra Porque tengo una cabra Ahora, ya sabéis Grietas en el velo Cerrada Aquí son dos ¿Vale? Bueno Pues no parece que esta zona Sea muy grande Básicamente lo que hay Es un tío que quiere Enfrentarse a mí Ha dicho La tía esta ¿Dónde está la mesa? Equipar pociones Inspección Aquí está Estudio geológico De la cienaga Fabricar objeto Uno de poder Vale Informa No me gusta hacer Muchas de estas Pero bueno Mientras sean fáciles Vitróleo azul Mira más Vale Pues venga Vamos al lío Bueno, vamos a ver ¿Qué sabemos? Han secuestrado a unos tíos De la Inquisición Mira Aquí hay Vitróleo Y ese El que los ha secuestrado Básicamente lo que quiere Es pelear conmigo Porque soy el enviado De Andraste Y claro Quiere demostrar su fuerza Los avaritas Son como una especie De bárbaros Así que puede ser Que nos enfrentemos A tíos Bastante Bastante fuertes Y luego Todo esto está lleno De muertos vivientes Según dicen Bien Cojonudo Mira Ahí hay un par de ellos ¿Dónde está la puerta? ¿Está la casa? ¿No hay puerta? Está aquí Está cerrada con llave Qué bien Hay que conseguir una llave Vale ¿Para dónde vamos? No, vamos por aquí Casco de zona, eh Lloviendo ahí Con pantanos Y con todo Esco, tío Mira Fuego del velo ¿Es que es un beacon De algún tipo? Eh, eh, eh Han salido enemigos Eh Han salido enemigos Toma Hostia Lo que ha metido, eh Toma, cabrón Qué guapo Cuando le metes eso La convoción Mientras está viajando Que se mete bajo tierra Y luego sale Pues si se la metes En mitad del viaje Ese que hace No sale No sale pegando Hostia Meto ya Madre mía Bueno Vale Aquí parece que Cada vez que activamos Esto A ver Ah, mira Esto nos vale De viaje rápido ¿Veis el simbolito? O sea que podemos Hacer esto Que está tocheto Hacer esto, claro Cogemos Viajamos aquí Ya tenemos Todas las pociones Por ir al campamento Y bajamos aquí Otra vez Easy Ala Ya tenemos Todas las potis Bueno Interesante La habilidad nueva De solas Interesante No está mal No estát No estát Aquí hay otra mierda de esas. Diario de la apóstata Guitriss. Mira lo que viene por ahí. Venga, si ya mana, tira la piedra. Toma ya. Eso duele, ¿eh? Son unos pocos, ¿eh? Cuidado. ¡Mierda! Toma, cabrón. Vale. Sigo pensando que esto no es nada difícil porque podemos viajar una vez lo hagamos. O sea que... Hay cuatro sitios de estos. Es sencillísimo. Fijaros bien. De hecho, mira, aquí tengo un campamento. No hace falta que me vaya al otro. Vamos para allá. Esta zona va a ser bastante pequeña. Tengo que echar un vistazo en el siguiente capítulo que voy a hacer. A los diagramas que tengo. Porque tengo un montón de diagramas. Y algunos podrían ser muy buenos. De hecho, lo son. Uy, le he cogido una nota que había ahí. Homenaje al soldado. Tenía que haber cogido una nota que había ahí. Nota a un explorador. Supongo que era esto. Siguiente antorcha, aquí. Grietas en la cina. Ah, no. Es una grieta lo que hay ahí. No hay signo de los Avar que me quieren desafiar. O los soldados de Inquisición. Espero que los Avar no se sientan con los hostijos. Y que ellos entiendan cómo los hostijos funcionan. Ahí, 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 aquí. Ahí, 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 aquí. Eh, mira, puedo hablar con él. El Vigilante del Cielo. No es enemigo, eh. Ahí está. No, no, no. Entonces, eres el herald de Montraste. Mi hija quiere que te muestras, Lowlander. Pero no es mi trabajo. No hay miedo de mí. Hmm. Pensé que los Avar quieren que me liga. Mi hijo de la Cielo quiere que te liga. Me llamé a cuando los muertos se descanse. Le rey a los dientes. Le rey a la sangre. La ropa para los muertos. Eso es lo que hago. Vaya, ese es el enterrado. El médico y el enterrado. Las dos cosas a la vez. ¿Por qué no eres con el otro Avar? ¿Qué dices tú, zumbado? ¿Qué dices tú, zumbado? Call me for Elden again, Elf. And see how far you get. Elfo me ha llamado a mí. The other Avar kidnapped an Inquisition patrol. Are they all right? A few were injured in the skirmish, but they were alive. Last I saw them. Someone's trained them well. They killed more of us than I thought they would. Farewell then. Watch the water. Watch the water. Cuidado con el agua. ¿Por qué con el agua? Ah, qué bien. Estoy abriéndola ahí para enseñarle. Resulta que sí, que ha viento una de verdad. No, no. I... Oh, no, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahí Mira, mira, mira Que guapo, ¿no? Madre mía, el solas este se sale Puta máquina Luego los meteoritos ya me ha ganado Bien, a tomar por culo ¿Te ha gustado la demostración, chablote? Eh, está molado, eh Está flipando el tío Nah, no me dice nada Ya flipa suficiente Nada, 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 tranqui, tranqui Me voy Vale, bueno chicos Tengo que vermelas con un Notas que será como ese de grande, más o menos Porque ese tío es una varita también Y me quedan todavía Bajo la ciénaga Almenadas en la oscuridad Estos demonios son muy listos Hostia, espérate, aquí debajo hay más Grietas en la ciénaga Hace garrota la grieta Bajo la ciénaga Bajo la ciénaga Almenadas Almas perdidas Recuerdos del gris Recuerdos del gris El Blackwall Esto es del Blackwall Vale Todo esto lo tengo que hacer Así que Lo he dicho Me voy a quedar aquí ya Porque ya le hemos dado bastante hoy Y lo haremos en el siguiente episodio Si os parece bien Porque en este ya le hemos dado caña Tiene buena pinta esta zona Tenemos que rescatar a unos tíos Coño Sale el nuevo Bien, bien, bien Está bien, eh El Solas No está nada mal Le ha gustado la antorchita El tonto este Así que nada Nos vamos a quedar aquí Si os parece bien Mirad Aquí tenemos otra Antorcha de esas Otra mierda de esas La cogeremos La haremos Saldrán enemigos Supongo Y la usamos como viaje rápido Y lo dicho No sé Haremos esta zona A ver qué tal Y Lo veremos en el próximo capítulo El tema este De pegarnos contra la varita esa A ver qué coño es lo que quiere No creo que tardemos mucho Porque realmente Aunque parece que son muchas misiones Son pocas Son una, dos, tres, cuatro Pero son cerrar grietas Cosas de estas Esto lo vamos a hacer rápido yo creo Esta zona no es muy grande Si os dais cuenta No es para nada grande Así que hasta el siguiente episodio gente Un saludito Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!